Quiero mandarlo todo al vacío Quiero lanzar al fuego tu cariño Ya estoy arrepentida de haberte querido tanto Ya estoy arrepentida de ti Quiero mandar al diablo el pasado A que presente cruel me han condenado Mira que ya estoy harta Que quiero vivir tranquila Esfumate de mi vida por fin Quiero arrojar por la ventana todo Y rescatar mi vida Ojalá y quede un trozo de mi corazón A salvo y a estudiar de haber recuerdo Cómo pude ser tan tonta De quemarme a fuego lento Y al final quedarme en dolar Sin el menor deseo Un recuerdo Me arde cual fuego lento Y me calma Porque tú tienes todo Y yo me quedé sin nada ¿Acaso habrá un mañana para mí? Quiero arrojar por la ventana la poda Y rescatar mi vida Ojalá y quede un trozo de mi corazón A salvo Y esfumate de recuerdo Cómo pude ser tan tonta De quemarme a fuego lento Y al final quedarme sola 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 Sola